Exorcista revela las principales causas de posesión demoníaca. El padre Francisco Torres Ruiz, sacerdote de la diócesis de Plasencia y encargado del ministerio del exorcismo, reveló recientemente las principales causas de las posesiones del demonio. El padre Torres Ruiz señaló que una de las causas más frecuentes por las que una persona puede quedar poseída o puede quedar sometida a una acción del maligno es la práctica de juegos ocultistas, bien sea el tarot o bien sea la evidencia, el ouija o cualquier otro tipo de espiritismo. También están llegando casos, y no pocos, de gente que ha practicado terapias de la, nueva era, de la, new age, sobre todo terapias de yoga, reiki, la invocación de los ángeles, etc. Sin embargo, precisó el sacerdote español, hay que tener en cuenta que toda acción diabólica en el hombre, y esto lo encontramos en el capítulo 1 y 2 de Hof, no deja de ser una permisión de Dios. Dios puede permitir que el diablo actúe de esta manera más real o más violenta, o al menos sensible, para obtener una gracia superior, una gracia que puede ser una conversión, una purificación de la persona de la situación en la que vive, indicó. En ese sentido, el padre Torres Ruiz señaló que hay otra causa de la posesión que tiene que ver más directamente con la permisión divina, que es de una persona que no ha practicado nunca ningún tipo de dejuegos ocultistas, pero que Dios permite a Satanás actuar sobre ellos para probarlos, para santificarlos, para unirlos a la pasión y cooperar de una manera más estrecha en la redención del mundo y la salvación de las almas. Casos hay muchos, pero por poner un ejemplo pienso en el caso de Santa María de Jesús crucificado, la Arabita, la Santa Carmelita que era un dechado de virtudes, sobre todo la virtud de la humildad, dijo. Y el Señor permitió que, al final de su vida, durante los últimos meses o un año de su vida, sufriera una posesión bastante radical, bastante violenta, muy fuerte, y que la santificó, la purificó del todo y la unió a la salvación del mundo, señaló. El sacerdote español indicó además que las causas pueden ser múltiples y no hay siempre una causa, sino que muchas veces son una serie de consecuencias de puertas abiertas a la acción del demonio. Y frente a estas situaciones, dijo, hay que actuar y sobre ellas hay que ir liberando, hay que ir cerrando y hay que ir sanando y purificando.